Lo hace bien. Su hermano ya se habría matado él solo. Solo una pregunta. En serio, ¿cuál es? ¿Cómo quiere que sean conservados sus restos? ¡No! 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 Ahora son libre de matarte. ¡No! ¡No! Tira la espada. La espada. En verdad creíste que mataría a mi hija. ¡No! 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 Elena, ¡sácalos! M, por Murrieta, dos hombres. ¡No muertes! ¡No! 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 Lo hace bien. Su hermano ya se habría matado él solo. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!